Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de presentación de proceso de gestión administrativa en Tecnozubia. Ante todo me presento, me llamo Toni Marín, bueno, Antonio, aunque todo el mundo me conoce como Toni, y hoy, a lo largo de este ratito que vamos a estar juntos, voy a comentaros cómo realizamos la preparación de las oposiciones aquí en Tecnozubia. Aprovecho para comentaros que me podéis ir escribiendo en el chat todo lo que vosotros queráis, os iré leyendo a la misma vez que voy presentando e intentaré responder en la medida de lo posible a vuestras preguntas. En el mismo momento que me la hagáis, y si no, pues luego al final de toda la presentación volveré otra vez a preguntaros si tenéis algún tipo de duda, de sugerencia, o si algo que he comentado os parece raro o no lo he aclarado lo suficiente, tendremos ahí un espacio de tiempo, ¿vale? Si lo hacemos todo por chat, pues no nos pisamos el turno de palabras y es mucho más limpio todo lo que es el proceso. ¿De acuerdo? De nuevo, os doy la bienvenida, os agradezco que estéis con nosotros esta tarde y vamos a comenzar. ¿Bien? Pues, bueno, habéis decidido estar esta tarde compartiendo conmigo un ratito, hace tiempo ya, que decidisteis ser profesores. Comenzasteis con la preparación del máster de secundaria y una vez finalizado el máster de secundaria, pues, ¿qué especialidad me preparo y dónde? ¿Dónde os lo puedo decir perfectamente? Entendos subidos. Seguro, sea la especialidad que sea, ¿vale? Y ahora se trata de que encontréis la especialidad que a vosotros os guste y estéis cómodos con ella. Para mí es proceso de gestión administrativa y espero que para vosotros también. ¿Bien? Vamos esta tarde a presentarla, a que la conozcáis y a hablar de lo que necesitáis. ¿De acuerdo? Vale, pues, ante todo, bueno, comentaros un poco de nosotros, de lo que es la academia. Pues, Ternozubia lleva 31 años preparando posiciones de maquisterio y secundario. No es flor de un día, llevan muchísimos años trabajando y se nota en el fruto de la sucesiva convocatoria. Y, vamos, por eso estamos aquí, precisamente por y para vosotros. ¿Bien? Si miráis la pizarra, por ejemplo, veis un ejemplo más de cómo hacemos las cosas. Y es que siempre estamos a la vanguardia de las últimas metodologías y tecnologías. Si tenemos que coger y adaptar las pizarras, las adaptamos. Si tenemos que tener una Moodle potente, la tenemos. Y comentaros, pues, bueno, que siempre intentamos buscar los mejores resultados. ¿De acuerdo? El año pasado, bueno, el año pasado, sí, el año pasado, en proceso de gestión administrativa, creo que contamos con la mejor de Andalucía y con cuatro números uno de los tribunales que hubo. Con lo cual, yo creo que no nos portamos mal. Estuvo muy bien. Y ya, por último, contamos con materiales propios que vamos elaborando nosotros y actualizando. ¿De acuerdo? ¿Más cositas? Bueno, pues, este soy yo. ¿Vale? Soy preparador de oposiciones de proceso de gestión administrativa desde el año 2018. Soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada. Hice el máster en su primera convocatoria. ¿De acuerdo? Tengo un máster en Prevención de Riesgos Laborales que ahora os diré por qué considero que es importante y soy funcionario de carrera desde el año 2018. Como hemos comentado anteriormente, ¿qué vas a encontrar en PGA y en Ternozubia? Materiales propios. ¿De acuerdo? Nosotros revisamos los materiales cada año. Y es importante deciros que, aunque los revisamos cada año, si, por ejemplo, conocéis que la legislación laboral fiscal cambia porque se adapta a lo mejor en una fecha diferente al mes en el que vosotros vais a recibir los temas, también vais a recibir una adenda de los mismos. Es decir, yo en la plataforma os iré colgando modificaciones de los temas que se han ido actualizados. No porque vosotros tengáis un tema en septiembre se deja de revisar. ¿De acuerdo? Yo intento siempre que tengáis una personalización individual cada uno de vosotros para que cuando vayáis al tribunal saquéis lo mejor de vosotros mismos. ¿Qué es lo que ofrecemos? Ya hemos dicho una empresa contrastada y, en mi caso, ya son varias las convocatorias que he preparado y que han tenido éxito. ¿De acuerdo? Tanto en número de plazas como en posición en tribunal o incluso cuando ya se han sacado todas las plazas y, bueno, pues ha sacado notas. Muchos de los nuestros también están trabajando en el mundo de la enseñanza gracias a ser interi. ¿Bien? ¿Qué tenéis también? Tenéis lo que es la capacidad de clase online. Precisamente como esta tarde mismo estáis con nosotros, puede estar cómodamente en tu casa y formarte. No tienes por qué coger y venir aquí a la Zubia a dar clases con nosotros. Ojo, que si quieres venir, nosotros encantados y a mí me encanta tener contacto con vosotros. ¿Bien? Pero si alguna mañana, por ejemplo, incluso tú estás en la modalidad presencial y no puedes venir a clase, nos puedes pedir con tiempo el enlace y cómodamente de tu casa a la vez. Y por primera vez vais a tener lo que son las clases grabadas. Hasta la fecha, la academia no grababa las clases. Este año ya sí que las vais a tener grabadas y a vuestra disposición y las vais a tener durante un periodo de siete días. Para que las podáis visualizar en cualquier momento durante ese periodo. ¿Vale? Es una novedad que vais a encontrar vosotros este año. Para que conozcáis un poco la situación de PGA y que conozcáis de primera mano cuántas plazas han ido sacando, cuántas plazas hay hoy en día, pues si nos centráramos solamente en Andalucía, podríais ver que en el año 2018 sacaron 90, en el 2021, 125, en el año 2023 y de momento para próximos años ya han sacado 30 plazas, lo cual es una cifra importante. ¿Bien? Quien conozca la especialidad del proceso de gestión administrativa sabe que es más que factible que haya muchas jubilaciones en los próximos años y que esas plazas se tuvieran. ¿Vale? Esas 30 plazas que están previstas para las siguientes oposiciones pues es susceptible de ampliarse. ¿De acuerdo? Hasta ahora, ¿qué tres sistemas de acceso hemos tenido? Pues esto es lo que hemos tenido hasta ahora y vosotros vais a opositar en este sistema. Concurso de oposición de plazas de reposición. ¿Vale? Por así decirlo, la fase de oposición de estudiar, de las pruebas, de todo lo que tenéis que hacer cuenta un 66,66%, dos tercios de la nota anotada. Estoy hablando de las siguientes oposiciones. ¿No se abre? ¿Sí? Por ejemplo, para 2025. ¿Vale? ¿Qué primera prueba tenéis? Una prueba práctica, que ahora hablaremos de ella y un desarrollo de un tema a elegir entre dos, no, entre cuatro. Perdona, este aquí he tenido yo una rata. ¿Vale? Lo voy a cambiar ahora mismo. Aunque más tarde lo desarrollo. ¿Vale? Entre cuatro. Esto es de la unidad didáctica. Vale. Ahora sí. ¿Bien? ¿Qué más? Una segunda prueba donde os prepararemos para la defensa de la programación didáctica y la exposición de la unidad didáctica. ¿Bien? Y luego tenéis una fase de concurso en la cual vuestra nota final se verá incrementada hasta un 33% dependiendo de las experiencias previas que tengáis. Cinco puntos si habéis trabajado como profesor o profesora anteriormente. Formación máxima. Otros cinco puntos y otros méritos que son dos. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer especial hincapié también en que veáis cómo podéis coger y mejorar la fase de concurso hoy. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo voy a preparar nosotros en un proceso de gestión administrativa antes de no subir? Pues mira, yo opositaría a PGA por varias razones. La primera es por el perfil del opositor vuestro. No todo el mundo conoce la oposición desde el proceso de gestión administrativa. Pues muchos de vosotros seguramente hayáis oído hablar de ella pues casi, casi de casualidad. O bien porque habéis hecho el máster de profesorado y vuestro tutor o vuestra doctora os ha dicho que os preparáis ahí o un amigo o un conocido que haya opositado anteriormente con nosotros. ¿De acuerdo? ¿El proceso de Madrid es el mismo? Sí. Lo que es el proceso de Madrid es el mismo con matices. ¿Vale, Irene? Y ahora te diré el qué. ¿De acuerdo? Bien. También tenéis pruebas prácticas, desarrollo temas a elegir, pero varía un poquito lo que es la prueba práctica. Ahora cuando lleguemos a la prueba práctica si quieren me lo recuerda y yo te lo digo. ¿Vale? Bien. Más cosas. Tenéis más amplitud de centro donde impartir clases. ¿Por qué? Simplemente por un motivo. Podéis impartir tanto en grado básico como en grado medio como en grado superior. Y hay otras especialidades que solamente podéis dar clase en grado medio o en grado superior. Bien. Que luego al fin y al cabo lo que importa que es pues mira que quiero estar cerca de casa. Si un sitio que tiene grado básico te lo permite pues estupendo. Allí que me voy a trabajar. ¿Vale? Bien. Pues frente a otras especialidades quizás más famosas más conocidas o que nosotros mismos si en bachillerato hemos estudiado economía y luego nos vamos a la carrera o es la típica especialidad a lo mejor que conocemos. PGA da la casualidad de que estamos vamos a dar clases de algo de lo que no hemos estudiado previamente porque seguramente no hayamos estudiado un ciclo formativo. Entonces yo quiero explicaros de qué damos clases cuando nos sacamos nuestras posiciones en nuestra plaza o estamos de interinos dentro del sistema. Pues damos clases en grado básico. ¿Qué son qué grado básico? Los grados básicos son todos aquellos alumnos y alumnas que finalmente no se van a sacar la ESO y que pueden acceder a informática de oficina o servicios administrativos. ¿De acuerdo? Los niños que no están en tercero y cuarto de la ESO y que se vienen con nosotros a aprender un oficio. ¿De acuerdo? Luego tenéis el grado medio de técnico en gestión administrativa que a partir de los 16 años que se puede matricular están con nosotros dos añitos y luego tenéis grado superior que tenéis dos ciclos en la administración de finanzas y el de asistencia a la dirección. Este es menos conocido no hay tantos centros educativos donde se imparta en la administración de finanzas sí que lo hay y tiene la casualidad de que comparten un año. Primer curso es común entre ambos de ellos. ¿Vale? ¿Qué es lo que se estudia en grado básico? Pues en informática de oficina por el que lo conozcáis un poquito montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos operaciones auxiliares para la configuración y la explotación básicamente ordenadores ofimáticas y archivos de documentos instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos pues lo que vaya aquí es simplemente pues mantener operativa una oficina desde montar un ordenador a saber hacer un Excel un Word un Access y que funcione la red. ¿Vale? Y en servicios administrativos que es un ciclo quizás más común donde tengamos nosotros más presencia tratamiento informático de datos que veamos nosotros lo más básico de ofimática aplicaciones básicas de ofimática que continúa este módulo técnicas administrativas básicas que es donde empiezan a conocer cómo hacer un pedido albarán una factura una nota de entrega archivo y comunicación atención al cliente para comenzar con esos primeros finitos atendiendo a todos aquellos clientes que luego van a ir a la empresa y preparación de pedidos ¿Vale? Siguiente punto que nos podemos encontrar ¿Cuál es? Grado medio ¿De qué? De técnico en gestión administrativa y aquí tenemos de momento comunicación empresarial de atención al cliente operación administrativa de compraventa empresa de administración tratamiento informático operación administrativa de recursos humanos y empresa en el aula ¿Vale? Y digo de momento porque con la entrada de la nueva FP Dual pues están surgiendo nuevos módulos hasta que no tengamos la legislación definitiva pues no la he puesto pero quería comentaros Más cosas En grado superior ¿Qué es lo que se imparte? Pues tenemos gestión logística comercial en administración y finanzas común ofimática proceso de información y comunicación de atención al cliente y en asistencia y selección gestión avanzada de la información ¿Vale? Como veis pues es una especialidad donde hay mucha parte de ofimática mucha parte de comunicación de compraventa y de logística Yo siempre digo que si se te da bien la ofimática tienes la mitad de las posiciones estudiadas De hecho un chico que lo podéis ver en la página web que ahora lo pondré que es Alberto que se sacó la plaza con nosotros en el año 2021 el examen de ofimática pues lo saco con un 10 ¿Por qué? Porque a él ya de casa lo traía luego le ayudamos a mejorar su examen pero del hecho de trabajar todos los días con Word con Excel con Actors le ayuda un montón ¿Vale? Más cosillas ¿Qué nos podemos encontrar? Bueno ¿Alguna duda que tengáis respecto a lo que vais a enseñar cuando ya estáis en clase siendo profes ¿Vale? ¿No? Vale Pues yo continúo Si me queréis preguntar algo pues de cualquier cosa que tengáis dudas me lo podéis hacer ¿Vale? Bueno Tenemos nosotros lo que es un concurso o posición ¿Qué significa un concurso o posición? Parte de la nota va a depender de lo que vosotros estudiéis y de lo que vosotros hagáis el día del examen y de las pruebas y parte de la nota va a consistir en un barem ¿De acuerdo? Y estas son las preguntas que nos podemos hacer ahora en este momento ¿De qué pruebas estamos hablando? ¿Qué peso tienen cada una en la fase del concurso o posición? ¿Y en qué pruebas nos tenemos que centrar? ¿Y cómo consigo mejorar mi barem? ¿Bien? Esto es como cuando nosotros estamos preparando un partido o cualquier evento y dices bueno voy a centrarme en lo importante pues eso es lo que nosotros dominamos en la academia y lo que somos capaces de ayudar en este proceso Mira normalmente se denomina primera prueba que es una parte práctica aunque curiosamente se hace la segunda ¿Vale? Y es la mitad de la preparación que tenéis ahí una parte A que es la parte práctica que es el 50% y luego dentro de ese 50% también un tema a elegir uno entre cuatro y ahora explicaré qué significa esto ¿Vale? Bien de todo el proceso de la oposición la mitad de la calificación depende de una parte práctica que hagáis y de un tema que os caiga entre 61 tenéis que escoger cuatro bolas que salen uno de ellos y luego la segunda prueba que cuenta también el 50% de la nota es en la presentación y defensa de la programación didáctica y tenéis también la preparación y exposición de una unidad didáctica ¿Vale? Bien ya veis que aquí hay algo que sobresale sobre los demás ¿no? que es preparación y exposición de la unidad didáctica que es de la mitad dos puntual un 70% ¿Puede ser que en Murcia sea uno entre cinco? No no puede ser porque esto es a nivel estatal lo que lo regula fíjate el reglamento de acceso a la función docente es el real decreto 276 barro 2007 en todas las comunidades tiene que ser así ¿bien? Venga continuamos vale vamos a centrarnos ahora si me permitís un poquito en Andalucía y luego hablo de otras comunidades ¿de acuerdo? muy rápido en Andalucía mínimo tienes que coger y sacar un 2,5 sobre 10 en la nota de el tema que te haya caído o de la práctica ¿qué significa esto? significa fácilmente lo siguiente yo puedo tener un 2,5 en el tema y un 2,5 y un 7,5 en la práctica que como se me hace nota media un 5 pues paso ¿de acuerdo? ¿puedo tener un 10 en el tema y por ejemplo un 2 en la práctica ¿y paso? no no paso ¿vale? no me van a hacer nota media de ahí la importancia siempre de que saque al menos un 2,5 en cada parte ¿de acuerdo? ¿qué ejercicio van a pedir? pues normalmente os van a pedir dos tipos de ejercicio ¿por qué? porque en pasadas convocatorias fueron así pero en 2023 se redujeron el número de ejercicios de tres se eligían dos y luego ocurre lo mismo con la parte de ofimática de tres ejercicios se eligen dos ¿vale? me comenta Gloria ¿va a salir alguna nueva normativa para las formas de acceso? que yo sepa hasta ahora no ¿bien? esa es la que hay ¿es posible que se cambien? sí pero no tenemos noticias ni constancia de ello ¿de acuerdo? ahora explicaré por qué también esa forma de hablar ¿vale? la parte A el primer bloque de ejercicios ¿de qué va? elaboración de documentos comerciales administrativos si estáis acostumbrados a por ejemplo a hacer facturas baranas notas entregas contratos perfecto gestión de compras documentación relativa a la compra de venta y logística gestión de stock o por ejemplo un FIFO o un precio medio ponderado puede caer fijación de precios IVA pues si sabéis dominar un poquito IVA ahí ya va muy bien IRPF liquidaciones trimestrales y retenciones en facturas facturas también salen un montón que entrarían dentro de la cara de elaboración de documentos comerciales y de compraventa confección de nóminas y finiquitos e indemnización ¿de acuerdo? todos estos ejercicios nosotros los vamos a ver en clase normalmente cómo suelo empezar las clases aunque luego os lo comenté con unos ejercicios básicos para que vosotros los conozcáis cómo funciona y luego nos vamos a ejercicios de examen hay alguna tipología de ejercicios que no hay ejercicios de examen porque todavía no han caído ¿de acuerdo? pues ya me encargaré yo de conseguiros ejercicios que a vosotros os interesen y luego de los ejercicios de examen intentaremos siempre ver aquellos que sean más interesantes ¿de acuerdo? luego la segunda parte ¿de qué va? yo personalmente siempre lo explico los ejercicios en Office ¿bien? pueden poner los ejercicios tanto en Office como en Libre Office hay distintas alternativas ¿bien? pero yo lo voy a explicar en Office tenemos que empezar a aprender procesador de texto hojas de cálculo base de datos hacer una presentación y programas de diseño gráfico y edición de vídeo ¿de acuerdo? todo eso lo vamos a ver que es lo que nosotros nos pidieron en la última convocatoria ¿de acuerdo? si por ejemplo hablamos de Madrid ¿qué ejercicios van a pedir? hojas de cálculo y bases de datos de forma escrita en Andalucía hacemos los exámenes de los ejercicios en un instituto en los ordenadores en los cuales los alumnos trabajan en las mañanas o durante las tardes ¿de acuerdo? nosotros van y nos ponen allí a hacer nuestra prueba y la tenemos que coger y realizar ¿vale? ¿en Madrid qué es lo que ocurre? en lugar de hacer dos ejercicios de tres es posible que te pongan cuatro o cinco ejercicios ¿de acuerdo? durante dos horas dos horas y pico y tú tengas que hacerlo no tengas que elegir ¿vale? para alguien que me había preguntado por Madrid pues ahí lo tenéis Murcia igual te ponen cuatro o cinco ejercicios y tú tienes que realizarlo y los ejercicios de ofimática se realizan de forma escrita no se realizan de forma en el ordenador ¿vale? el único sitio en el cual se hacen los exámenes en el ordenador es en Andalucía el resto de ofimática se hace de forma escrita en el resto de comunidades ¿de esos ejercicios también tenéis ejemplos para practicar? sí Irene yo los hago de forma que sirvan tanto para Andalucía como para Madrid y luego te explicaré cómo hacerlo ¿bien? es decir oye ¿cómo hago un ejercicio de forma escrita para Madrid? yo mi recomendación es aprender a hacerlo primero en Excel y una vez que comprendas cómo lo haces en Excel por si tú misma te equivocas darte cuenta cómo arreglarlo hacerlo a mano ¿bien? y os explicaré cómo hacerlo y es muy fácil y muy sencillo de cambiar de un sistema a otro incluso si estáis preparando por Andalucía y luego queréis ir a Madrid es simplemente acostumbrarse en la forma de coger y hacer el ejercicio ¿de acuerdo? ya os digo que por ejemplo en Madrid solamente os van a pedir Excel y base de datos que es lo más común y en Andalucía sí que os piden ya Word Excel PowerPoint base de datos y edición de imagen y de vídeo ¿vale? Outlook hasta la fecha no nos van a pedir ¿alguna duda de los ejercicios en los cuales os vais a presentar el día que vayáis a hacer el examen o la prueba o las pruebas ¿no? vale pues venga vamos a seguir ¿de acuerdo? bueno ahora viene una de las partes más importantes de todo el año y es tengo que volver a estudiar antes yo me metía en mi habitación de la universidad me tenía que estudiar pues 40 temas en dos semanas y me los estudiaba no me digáis ¿cómo? pero lo hacía ahora pues ya soy un poquito menos joven y me cuesta un poquito más ¿bien? y bueno me dicen tienes que estudiarte ¿cuántos temas? en PGA tienes que estudiarte 61 temas en total ¿qué es lo que ocurre? pues que habrá gente que se los pueda estudiar y gente que no se los puede estudiar ¿por qué? por diversas circunstancias o de la misma capacidad o tiempo que tengáis lo que ocurre ¿vale? yo como preparador ¿cuánto me vais a decir que te estudies? 61 menos 3 solo es lo que tienes que estudiar ¿vale? 58 porque si ya te dejas uno más es posible que no te caiga ninguno y ya juegas con la suerte ¿de acuerdo? y en ese término mínimo hay que sacar un 2,5 sobre 10 fijaros que muchas veces ni tan siquiera hay que aprobarlo para pasar ese primer corte ¿vale? obviamente cuanto mejor no te saques más posibilidades tienes de la plaza pero aquí nunca bajamos los brazos hasta el final ¿de acuerdo? bueno pues si tengo que estudiarme 61 temas y realmente me ha dado tiempo o he podido estudiar 20 ¿qué probabilidad tengo de que me caiga un tema de los que me he estudiado? fijaros un 70,38 si me estudio 25 pues ya subo la probabilidad con 5 temillas más hasta un 80,17 con otros 5 temas con 30 87,51 así hasta que llego a 40 temas que tengo una probabilidad de que me caiga tema con un 96,30% cosa que yo creo que está muy pero que muy bien ¿no creéis? entonces ¿cuántos temas me tengo que estudiar? vuelvo a repetir si yo fuera vosotros 58 me sale un tema seguro que no puedo cuantos más temas llevéis mejor recordando que mínimo tenéis que sacar un 2,5 sobre 10 ¿vale? bien a lo largo del año yo iré realizando simulacros para animaros a estudiar temas para que no os dejéis llevar para meter un poco presión y también vosotros me tenéis que decir oye pues a mí me dejaron un poquito más suelto que que ahora estoy un poquillo más liado o me podéis decir llévame más corto y y este tema es pendiente de mí que aunque seamos todos adultos ya sabéis que cuando alguien te recuerda que tienes que estudiar pues siempre siempre viene bien ¿vale? en ese sentido es lo que hablamos al principio de cercanía que intentamos estar pendientes de vosotros en la medida que me dais a mí la cercanía para poder coger y deciros ¿de acuerdo? vale pregunta ¿sabéis cómo tenéis que coger y estudiar los temas? ¿cuántos temas tenéis que estudiar y más o menos lo que han comentado cómo se hacen las cosas y cómo sale tengo 61 pues más o menos tengo que estudiar ¿vale? bueno y la segunda parte práctica bueno perdón todavía seguimos con la del tema ¿cómo son nuestros temas? pues si pedís un ejemplo los compañeros las compañeras de de aquí de secretaría os lo van a enviar ¿vale? yo normalmente hago los temas con un amplitud entre 15 y 20 páginas pero eso no va a ser lo que vosotros vais a escribir el día del examen ¿por qué? porque vosotros dependiendo del tema en el que seáis expertos vais a ser capaces de escribir más o menos eso es así si hablo con un experto en informática pues ni tan siquiera tendrá que estudiar o realmente tiene que estudiar muy poquito si tú nunca has oído hablar de un tema pues quizás te cueste un poquito más y necesitas más contexto ¿de acuerdo? y luego también hay temas que son por sí mismos más exigentes como pueden ser por ejemplo el tema del IVA ¿vale? de ahí que fluctúe ese número de páginas entre 15 y 20 y luego el día del examen vosotros realmente tenéis que memorizar los temas dependiendo del número de páginas que podáis escribir en esas dos horas porque como repito algunos seréis expertos en algunos temas y otros en otros en un tema del que seáis expertos podréis escribir más y en otro en el que seáis menos expertos podréis escribir más ¿de acuerdo? todos los temas como he comentado buscamos que tengan una actualización de los contenidos ¿para qué? para que todo el año que vosotros vayáis a presentaros a las oposiciones pues podéis coger y decir vale si hay algún cambio de normativa pues yo puedo coger y utilizar ¿vale? incluso aunque no haya ningún cambio de normativa yo intento cambiar los temillas todos los años intentando mejorarlo ¿de acuerdo? todos los temas están totalmente desarrollados introducción conclusión siempre siguiendo la directriz de la última convocatoria y a los simulacros yo enseñaré a escribir ¿vale? vale José Gabriel me pregunta ¿la experiencia laboral en administración y contabilidad influye a la hora de estudiar? sí, claro si yo por ejemplo le tengo que decir cómo se hace una factura en pedido un albarán cómo se realiza incluso una declaración de IVA todos esos aspectos a ti ya te sirven ¿vale? incluso aspectos de nómina todo eso seguramente que si yo te pusiera algún tema a escribir tú serías capaz de hacerlo pues pues sí es un ejemplo de de la mayoría de de los opositorios de PGA hemos estado trabajando en una empresa privada durante un tiempo nos estamos dando cuenta de que quizás o no es el mejor sitio para estar o nuestra vocación ha sido de la vez de Perúfec y nunca me he dado el paso y es el momento ¿de acuerdo? además porque y en eso estoy muy contento los alumnos que nosotros tuvimos en el año 2023 la mayoría en Andalucía ya han entrado en bolsa y en otros sitios también por lo cual yo me quedo con la satisfacción de de que han podido aprovechar ese año o bien se han sacado la plaza que la tenéis en la plataforma con el número de de aprobados que nosotros tuvimos y el número de número uno y número dos o bien pues finalmente lo bueno que tienen estas oposiciones es que si no te sacan la plaza pueden entrar en bolsa y trabajar ¿de acuerdo? que eso siempre está muy bien ¿vale? como decíamos tema pues van a salir entre 15 y 20 páginas pero realmente vosotros tenéis que coger y escribir los que podéis memorizar ¿vale? los temas están todos actualizados y si nos tomamos cuenta de que cambia algo pues lo subimos a la a la plataforma indicándolos hay una guía de adendas y están totalmente desarrollados tanto la introducción como la conclusión lo bueno que tienen también la academia y es algo que tengo que agradecer mucho yo a los alumnos es que esto al final es algo que se construye en común incluso muchas cosas las detectáis alguna vez a vosotros y me avisáis oye ¿hay cambiado esto? sí, sí pues lo iba a subir pero os agradezco mucho también que cojáis y me lo comentéis ¿vale? así que esto al final pues es una pequeña comunidad en la que estamos trabajando todos bueno pues vamos a darle un repasillo hemos dicho que la primera prueba tenía parte práctica un desarrollo de temas y en ambas mínimo hay que sacar un 2,5 para que asume las notas la media aritmética tiene que ser un mínimo para superar esta fase volvemos a decir en la práctica tengo un 2,5 y en la práctica un 7,5 nota media un 5 paso ¿vale? en la práctica puedo tener un 10 perfecto que si aquí tengo un 2,4 pues no paso ¿vale? así que lo ideal es siempre llevar ambas partes de forma equilibrada aunque me guste más la práctica pues intentar estudiar temas aunque me gusten más los temas intentar también llevar todo a la vez ¿de acuerdo? bueno la siguiente parte es la elaboración de una programación docente ¿de acuerdo? un ejemplo de Andalucía son 60 folios también preparados para otras comunidades como por ejemplo Madrid, Murcia, etcétera etcétera y tenemos que acoger y ayudaros en la exposición y presentación frente al tribunal que ya os digo que en esto pues somos expertos la duración de la exposición tiene 30 minutos cada parte la programación tiene 30 minutos y la unidad tiene otros 30 la unidad didáctica dependiendo de la comunidad en la que estáis en Andalucía serán 12 unidades didácticas y en Madrid por ejemplo son 15 ¿de acuerdo? vais a poner también frente al tribunal y tiene un tiempo máximo de 30 minutos ¿qué es lo que ocurre? pues que esta para mí es la parte más importante de todo el proceso porque como veréis ahora por sí sola supone un 23,1% sobre el precio final ¿vale? ¿continuemos? bien repetimos programación 30 minutos unidad 30 minutos en total una hora de las unidades normalmente en Andalucía salen tres opciones y tú tienes que elegir una unidad didáctica ¿de acuerdo? a desarrollar frente al tribunal ¿vale? esta prueba ¿dónde la hacéis? la voy a hacer en un instituto una vez que pasáis el primer corte que es el tema y la parte práctica luego vais a defender os puedo decir por experiencia que aquí es donde vais a destacar y donde muchísima gente por miedo a no pasar el tema y la parte práctica se lo deja atrás vosotros aquí vais a destacar ¿vale? como decíamos en la segunda prueba tenemos la programación docente que vale un 30% de la nota y la exposición de la unidad didáctica que vale un 70% de esta segunda parte ¿bien? ¿qué es lo que buscamos hacer nosotros? practicar en clase con exposiciones orales y ayudaros a elaborar un guión para la defensa de la programación y de la unidad ¿vale? y que vosotros pues seáis capaces de defender perfectamente en 60 minutos lo que tenéis que hacer ¿bien? ¿alguna dudilla de lo que estoy diciendo o que incluso me digáis oye no sé ni de lo que me estás hablando ni oye coméntame esto ¿de acuerdo? ¿no? que por mí no hay ningún problema en que decir oye mira yo en la primera parte yo no sé nada de oposiciones o explícamelo un poquito más sencillito y yo lo hago ¿vale? pues mira por ejemplo voy a aprovechar un momentito la pizarra ¿vale? que no siempre se hace todo con PowerPoint decíamos que nosotros tenemos una primera parte que se compone de 50% ejercicios escritos y 50% ejercicios de ofimática ojo esto en Andalucía ¿vale? en otras comunidades va todo dentro del mismo examen mínimo hay que sacar un 2,5 en ambas partes que hagan una nota media RON5 y pasa a la siguiente parte la siguiente parte ¿qué es? elaborar una programación didáctica que es el proyecto que tú tienes en mente para cómo se explicaría cómo darías clases y esta va a ser la única vez que lo voy a decir de una asignatura que en FP no es asignatura es un módulo a lo largo de un año nosotros tenemos que dar a clase de un módulo y tenemos que explicarle al tribunal cómo lo vamos a hacer ese módulo te explica la parte genérica durante 30 minutos y supone un 30% de la nota y cómo darías clase tú de un tema que no se llama tema que tema es otra cosa cómo darías clase de una unidad didáctica dura otros 30 minutos fijaros que de las cuatro partes que tenemos que hacer valiendo cada una un 50% la que más peso tiene es la de la unidad didáctica así que ya podéis imaginaros que si queréis la plaza tenéis que enfocaros en sin olvidaros en cada una de las restantes ¿vale? sin olvidaros de la parte de la programación ni de los ejercicios escritos ni de los ejercicios de filmática pero ahí tenéis que destacar que es donde de verdad podéis sacar un plus bien cesar en las unidades ¿cuántas son a elegir? en las unidades salen tres ¿vale? de las doce ¿qué hay? de las quince dependiendo de dónde te presentes y tú escoges una ¿de acuerdo? yo te voy a ayudar a elaborar las doce te las voy a corregir te voy a enseñar a hacer las unidades y luego tú vas a elegir por la que más te guste en la parte teórica del desarrollo del tema escrito ¿cuánto ponderabas? en Andalucía un cincuenta por ciento ¿vale? ¿ok? la programación claro sería de un curso entero tienes que explicar qué es lo que haría desde el quince de septiembre hasta el veintiocho de febrero si fuera segundo de grado medio o grado superior un poquito más o el treinta de mayo que sería primero tanto de grado superior como de grado medio ¿de acuerdo? ¿bien? ¿continuamos? vosotros sinceramente preguntarme lo que necesitáis porque al fin y al cabo si estáis aquí es porque estáis comenzando entonces yo entiendo que necesitáis saber hasta lo mínimo ¿vale? ¿con los cambios de la ley de FP se prevé algún cambio en las oposiciones? en principio no ha cambiado nada más que el real decreto que ya os he comentado anteriormente que lo adaptaron un poquito previamente si cambia el acceso todavía no lo sé a mí me gusta siempre y eso os voy a ser sincero y quien me conoce ya lo sabe basarme en lo que hay publicado en el BOE y en el BOJA o en el boletín de cada una de las comunidades el resto pues fiarme por noticias no me fío mucho hasta que no la veo plasmada ¿vale? si Irene me pregunta nos guía a preparar todo en cuanto a contenido estructura sí incluso en la medida de lo posible os digo cómo coger y hacer programaciones para que sean más vistosas más atractivas intento ayudaros en la maquetación un poquito porque como ya habéis visto nosotros tenemos la parte de Word y siempre viene bien ¿vale? y os puedo decir haced esto porque viene mejor estructurarlo así etcétera ¿bien? vale bueno ya más o menos sabéis los ejercicios a los que os enfrentáis ¿no? si habláramos de un policía nacional pues seguramente nos diría que tiene que coger y hacer un kilómetro no sé cuántos minutos vosotros sabéis que ya tenéis que hacer una nómina una factura un albarán tenéis que hacer una tabla de Excel una base de datos de Access o un documento en Word ¿bien? en principio nos gusta lo que estamos viendo ¿por qué? porque es lo que nos dedicamos cada día a hacer ¿de acuerdo? y luego viene una parte que es la parte importante que es la que hoy tenéis que empezar a trabajar ¿vale? ¿por qué? porque por ejemplo a vosotros van a dar puntos por experiencia previa docente que estéis trabajando de profesores tanto en lo privado como en lo público vais a tener puntos ¿de acuerdo? ¿bien? bueno pues mira yo es que no soy profesor y no estoy en ninguna bolsa y no he entrado bueno pues no pasa nada puedes coger y tener puntos ¿por qué? por formación académica o por otros méritos los otros méritos son los cursos de formación permanente y esto sí o sí os recomiendo que lo vayáis sacando ya ¿de acuerdo? hay comunidades que recomiendan sacar los cursos de formación permanente después de conseguir el máster de profesorado porque algunas veces lo consideran que es formación complementaria y no te lo puntúan en oposición yo os recomiendo lo mismo tenéis tiempo así que luego os escogéis hacer esos cursos de formación permanente si no habéis acabado todavía ¿vale? ¿bien? ¿hasta cuándo puedo yo coger y mejorar mi baremo? hasta que salga la convocatoria ¿de acuerdo? así que es momento de coger y ponerse ¿bien? a ver si queréis abro la convocatoria de Andalucía de 2023 y vemos en qué podéis mejorar ¿vale? vamos a hacer un repaso al proceso hemos dicho que tenemos de la primera prueba que es un total del 50% pues son 50% práctica y un 50% tema que sería un 25% de la oposición de la programación un 15% que sería la programación perdón un 30% la programación un 70% es que de la unidad si yo pondero es como si fuera un 15% y un 35% ¿vale? si luego considero que la oposición solamente puntúa un 66% ¿qué es lo que ocurre? que al final de todo el proceso ¿vale? concurso oposición mi unidad fijaros lo que vale yo puedo tener yo puedo tener mucho, mucho, mucho concurso muchos, muchos puntos que prácticamente si una persona hace la unidad súper bien pues aquí tiene un 23,1% ¿vale? así que fijaros lo importante acá y la programación un 9,9% nosotros normalmente nos centramos mucho en la elaboración de las unidades precisamente por eso porque ya veis el peso que tiene no dejamos ninguna de las otras partes sin trabajar pero hacemos especialmente hincapié en esto ¿vale? ¿cuándo se puede reconocer experiencia en otra comunidad? normalmente Laura saca plazos para ello ¿vale? y yo en clase suelo coger incluso decirlo oye que ha sacado plazo para que podáis llevar el tiempo de un sitio a otro pero tienes que estar previamente en esa comunidad con en bolsa ¿vale? y con tiempo de servicio alguna vez ¿vale? Gloria me pregunta ¿la convocatoria salverá para nosotros en 2026 seguro? esa noticia que tú me estás comentando y que seguramente la hayáis visto otras personas pues no es seguro sacó una noticia un sindicato de que iban a ser en 2026 esas 30 plazas en lugar de 2025 ¿hasta qué punto eso es verdad iba a ser definitivo? no lo sé yo hay un refrán que me gusta ya me conoceréis luego y es que utilizo muchos refranes y es el refrán de te espero andando ¿qué significa? pues si finalmente no son en 2026 son en 2025 y perdéis 3-4 meses de preparación porque luego en diciembre a lo mejor sale la noticia y finalmente se hacen en 2025 ya vais apretados de tiempo ¿vale? y esto no es por vender matrículas ni plazas ni nada no se trata de eso se trata de que si vosotros deseáis ser profesores empezar a prepararos y tener tiempo para coger y mejorar vuestro concurso y mejorar vuestra preparación ¿de acuerdo? es así no puedo decir otra cosa todavía no hay noticias de que vayan a salir en 2026 o en 2025 ¿cuándo se sabrá eso? no lo sé y quien te lo diga pues no voy a ser yo ¿por qué? porque esas cosas las deciden directamente desde la junta y cuando salen audicias son hechos consumados ¿este año habrá clases de EPGA en la academia aunque no hubiera convocatoria? sí de hecho este año este curso hemos tenido nosotros clases y los alumnos han estado preparados nosotros en el curso 2023-2024 hemos echado el curso entero hay gente que ha hecho su programación perfecta y nada pues ya está preparada y el año que viene pues puede continuar con nosotros o seguir preparándose desde casa ¿vale? yo lo que intento es que seáis autónomos cuando finalicéis estando conmigo para que seáis capaces de afrontar las posiciones con la mayor garantía posible y que aprendáis y también seáis críticos con lo que veis que si yo explico una cosa pues podéis debatar conmigo sobre lo que estoy viendo ¿vale? pero sobre todo os recomiendo una cosa que os fiéis de lo que veáis publicado en BOE y BOJA lo demás luego nadie te puede decir no, no el problema es que si hacemos la programación y luego sale de dual no, no, no ya todas las programaciones de gloria tienen que ser duales el año que viene es dual este año hemos tenido un pequeño problemilla y es que esperábamos que hubiera salido la la legislación de dual ya hace meses y van tarde de hecho en los institutos todos los compañeros estamos igual y es que nos vamos a ver pues seguramente en julio y en agosto pues leyéndonos la ley y averiguándonos a ver qué es lo que hace para que en septiembre nosotros en clase veamos cómo lo tenemos que hacer esto ya lo tendríamos que tener preparado y no lo tenemos todavía pero como siempre os digo lo que veáis en BOE BOJA o boletín de la comunidad de Madrid de Murcia de donde sea es lo que manda porque no sabemos lo que van a publicar por muchos decretos reales decretos cosas que se publiquen borradores lo que manda es lo que está publicado ¿vale? lo que sale en grupos de Telegram de WhatsApp etcétera etcétera ¿bien? bueno continuamos que nos quedan unas ocho diapositivas y luego ya si queréis me preguntáis muchas cosas ¿vale? Rafael en la parte práctica al haber un examen de afirmática y otro de documento administrativo hay que sacar un 2,5 en cada uno como mínimo sí ¿vale? eso ha habido polémica algunos años pensando que no había que sacar mínimo en ningún sitio bien escrito de la convocatoria como tal y en las convocatorias del año 2023 así fue y a lo mejor tú sacabas un ocho en la parte de ofimática y un dos en la parte escrita y no te hacían medio por no llegar a ese dos y medio ¿de acuerdo? si te laes la convocatoria íntegra de las oposiciones de 2023 no viene nada específico sobre el hecho pero sí que lo consideran así a la hora de continuar con el procedimiento ¿vale? me gustaría que estuviera más específicamente claro pero no lo hicieron en 2023 ¿bien? por eso digo que como mínimo tenemos que coger nosotros y pues sacar una nota mínima en cada una de las partes ¿vale? venga continuamos ¿cómo desarrollo de mis clases? pues la desarrollo de la siguiente forma normalmente de 9 a 11 pues desarrollo lo que es un poco la parte práctica de supuestos prácticos claves y que han caído en las posiciones pasadas de 11 a 11 y media y de 12 a 12 y media pues explico cómo es la elaboración de la programación docente de regulación modelo módulo que vosotros elegáis incluso hago ejemplos ¿de acuerdo? y ahí hay un huequetillo ¿de acuerdo? de 11 y media a 12 12 y 5 que alguna vez nos retrasamos que es para tomarnos un café o para desayunar daros cuenta que son 6 horas todos los sábados ¿vale? incluso vosotros si estáis desde casa pues vais a tener que atender a la familia o cualquier cosa ¿vale? cuando volvamos justo del café haré una pequeña prueba del tema y luego continuaré con la parte de programación docente que es escribir un guión cada uno en casa para que veáis dentro de lo que vosotros vais estudiando si os caen o no luego cuando terminamos de la parte de la programación docente intentamos hacer supuestos de ofimáticas pongo aquí un asterisco ¿por qué? porque cuando acabamos con la explicación de la parte de elaboración de programación docente este espacio se lo dedico también a supuestos de ofimáticas ¿de acuerdo? no todo el año estamos aplicando programación docente sobre todo lo hacemos al principio y también por fase luego en enero, febrero o marzo quizás ¿vale? cuando ya acabamos de hacer esto se lo dedicamos más tiempo a supuestos de ofimáticas ¿idea qué es? que a partir de las 1 y media hasta las 2 y cuarto vosotros pongáis unidades y programación ¿de acuerdo? vosotros me podéis decir oye yo quiero defender hoy lo podéis hacer bien aquí en la academia o bien desde casa o grabáis y enviáis el vídeo y nosotros lo vemos ¿vale? y lo analizamos y de 2 y cuarto a 3 atención personalizada de dudas de algo que no se haya quedado claro que sea mejor ver aquí para poder coger y explicarlo ¿de acuerdo? ¿qué podéis hacer? pues enviarme correos las unidades a corregir etcétera etcétera para que yo la vaya trabajando al cabo de la semana ¿bien? ¿alguna dudilla que tengáis? ¿no? ¿vale? pues continuamos más cosillas ¿en qué os vamos a ayudar? pues en el seguimiento de las fechas ¿qué modelos? ¿qué instancias tenéis que hacer? documentación plazos para que no se os pase realización de simulacros de examen pues incluso yo eso lo recomiendo encarecidamente que vengáis aquí a Granada y que hagáis el examen aquí para que lo hagáis de forma presencial ahora comentaré lo de los sábados ¿vale? conocimiento del proceso saber qué es lo que tenéis que hacer cuándo lo tenéis que hacer y cómo tenéis que hacerlo en eso somos expertos consejos sobre cómo afrontar cada etapa de la preparación ¿vale? pues esto lo vais a escuchar aquí quizás no lo vais a escuchar en ningún otro sitio este verano tenéis que salir de fiesta ¿por qué? pues porque en septiembre os quiero centrado y concentrado en la oposición y este verano es el momento de hacer viajes de ir a algún concierto y de hacer aquellas cosas que queréis hacer para que luego durante todo el año tengáis las filas cargadas y y no estéis pensando por qué no tenéis vida ¿vale? porque esto es algo muy exigente y necesito que también vosotros estéis animados ¿de acuerdo? luego pues intentaremos hacer un control de la evolución vuestra digo intentar porque si yo tengo feedback vuestro obviamente lo puedo hacer si no tengo feedback vuestro no lo puedo conseguir ¿y qué más cosas? pues lo vamos a conseguir con una serie de normas de envío de documentación ¿de acuerdo? es decir cuando yo os pide que me enviéis unidades programación archivos si las nombráis si lo organizáis como si os pide si va a ser mucho y luego veréis por qué no no vais a ser los primeros que vais a encontrar utilidad en esta forma de trabajar ya veréis que es súper cómodo y también el funcionamiento de las clases como lo estáis haciendo por ejemplo esta tarde escribiéndome por el chat en lugar de participar directamente por el micrófono porque si no se pisa en los turnos palabras ¿vale? pues por ejemplo como ha hecho Estela hoy me ha escrito me acaba de escribir y yo lo leo y le contesto respecto a la modalidad online ¿con cuánta atelación nos va a llegar a casa los temas? los temas o lo envían una vez al mes creo si no me equivoco ¿vale? en cuanto vosotros abonéis vuestra mensualidad pues se os envía y no sé si tarda desde dos o tres días o un día no lo sé ¿vale? pero un día comenta Luisa pues en un día o llega supongo que también será dependiendo de la ferganía si te preparas con nosotros en Galicia como veis compañero que se han presentado en Galicia pues le tardará un poquito más si vives yo que sé en peligro que está aquí cerca de la Azubia peligro es un pueblo de Granada si vives en peligro o si vives en Guadix pues en un día seguro que lo tienes si tú eres de Almería pues supongo que a lo mejor un día dos de Alten bueno no lo sé supongo que dependerá de la empresa de logística de mensajería de paquetería ¿vale? por ejemplo si tú eres de Almería y algún sábado quieras coger y subir pues dices mira que yo quiero subir y ver aquello como es y conocer a mi preparador y a los compañeros que también hace mucho pues tú subes echas ondita con nosotros y luego trabajas ¿vale? ¿cómo preparas? uso de la plataforma Moodle ¿vale? donde vosotros ejemplo la plataforma Moodle es esta que yo tengo aquí que no sé si la estáis viendo ahora mismo ¿vale? pues aquí voy colgando todo lo que voy yo subiendo para que vosotros podáis coger y acceder a cada uno de los de los meses con los materiales que nosotros vamos obteniendo y estén organizados ¿vale? por ejemplo aquí tengo yo una guía de adenda que es donde pongo las corrección actualizaciones mejora de tamaño ejercicio pues mira este ejercicio cambia de esto o en este tema hay que actualizar esto otro ¿vale? desde aquí los podéis vosotros escoger y ver esto de formación previa en el mes de septiembre aquí lo dondréis etcétera ¿vale? ahora a través de correo electrónico dudas todas las que vosotros me queráis hacer incluso por la plataforma ¿vale? modalidad presencial los sábados a las 9 el único que tenéis aquí un asterisco que es posible que las clases se cambien según necesidades de la academia es decir en principio están previstas para los sábados pero esto se puede coger y llegar a cambiar de día ¿ok? si se cambiara de día ¿cómo sería? pues un día entre semana de lunes a viernes por la tarde porque yo por la mañana soy profe en un instituto público y y sería esa hora este año no ha habido los jóvenes no, este año el visa no ¿vale? pero a lo mejor el año que viene son los cuatro ¿vale? cuando estamos con la modalidad online pues ya he visto la pizarrilla cuando ya la he utilizado de ejemplo ¿de acuerdo? y yo subo una copia de las pizarras digitales todo a la plataforma para que vosotros podáis coger acceder y ver ¿bien? cuando estáis de forma online pues podéis venir presencialmente una vez a mes oye mira que yo quiero subir a Granada o quiero bajar a Granada y os envían como ya hemos dicho mensualmente los materiales a través de mensajería ¿vale? ¿qué más cosas hay? como ya he dicho seguimiento de fecha realización de simulacro conocimiento del proceso y lo único que se pide ¿qué? cumplimiento de las normas de la clase y de las normas de envío de unidades y programación sobre todo para interés vuestro ¿vale? nada aquí veis un ejemplo de cómo sería una plataforma en el móvil de audición y lenguaje que son mis compañeras cómo van poniendo aquí por ejemplo los los distintos cuadritos para coger y acceder ¿bien? pues desde el mismo móvil ya podéis coger y conectaros aunque lo suyo lo ideal es el portátil y nosotros siempre a través de la plataforma es nuestra vía principal de comunicación ¿vale? para enviar y recibir informaciones unidades dudas etcétera etcétera ¿qué queréis coger en mi contacto para escribirme? aquí tenéis mi correo tonimarinsoto número 2 arroba gmail.com por ahí me podéis escribir un correo con cualquier duda sugerencia que tengáis ¿vale? incluso pues si alguna vez ha habido una persona que me ha dicho oye necesito que me llames porque es que tengo que consultarte una cosa puntualmente también lo puedo coger y hacer ¿vale? bien bueno pues una horita hemos estado y a partir de ahora estoy aquí disponible para todas vuestras dudas quejas sugerencias y para comentaros finalmente en las oposiciones de Andalucía cómo mejorar vuestro barrio ¿vale? Inmaculada me pregunta ¿no se sabe seguro si hay plazas para el año que viene? Inmaculada en principio las oposiciones siguen su curso normal ¿cuándo va a haber oposiciones? no lo sabemos de momento ya hay 30 plazas publicadas 30 ¿cuándo se van a hacer las oposiciones? se pueden encontrar pues no sé a lo mejor el año que viene en 2025 decidan sacarlas nunca se sabe ¿por qué? pues porque les interesa sacarse todas las plazas en 2025 sabemos que al sistema público le están diciendo que tienen que reducir el número de interinos que tienen en la administración ¿cómo lo hacen? por distintas vías y la que a nosotros nos corresponde ahora mismo tenemos que interplazar ¿vale? no podemos decir nada más y quien lo diga pues de momento no lo puede coger y y argumentar hasta que no lo publique la Junta ¿vale? una vez que ya lo publique la Junta si estamos hablando de Andalucía o en otra comunidad nos atenemos a eso ¿bien? si es verdad que yo soy consciente de que habéis escuchado las noticias de que quizás sean para 2026 pero todavía no se ha gustado estas 3 plazas son para 2025 son para las siguientes oposiciones pues haré lo que comenta una compañera pueden ser para 2025 para 2026 y atravesan un año las oposiciones pero aquí es lo que yo vuelvo a coger y haceros un inciso que yo os espero andando y el resto de compañeros también ¿qué significa esto? pues que la gente empieza a prepararse y y que vosotros decidís cuando estéis ya depende muchas veces de de la disponibilidad de tiempo ¿qué quiero deciros con esto? pues que quizás pues no sé podáis tener ese margen para vosotros coger y decir oye es que me voy a coger y empezar a preparar este año porque aunque la atracen un año pues no sé a lo mejor el año siguiente tengo menos tiempo me ocurre cualquier cosa y ya por lo menos tengo hecha la programación y estoy tranquilo vale bien decidas o no decidas continuar otro año más a lo mejor decidas prepararte dentro de dos años y finalmente se hacen en 2026 y por diversas cuestiones pues no tienes el tiempo que te traes no lo sé vale bueno antes de haber comentado que íbamos a mirar brevemente la convocatoria de 2023 de Andalucía vale aquí me la pongo ¿existe alguna posibilidad de que el temario puede cambiar? sí existe la posibilidad de que el temario pueda cambiar vale pero esto es una opinión mía no creo que lo cambies por si quieren quitarse el número de interinos ya si quieren reducir el número de interinos la gente que tiene temas de otro año si se los cambian y se los actualizan no favorecen que se reduzcan el número de opositores que quieren cambiar los temas siempre se escuche que los quieren cambiar ¿cuándo lo van a hacer? a lo mejor cuando reduzcan mucho la temporalización la temporalidad perdón puede ser un buen momento no es si lo quieren conseguir no es el momento idóneo la siguiente convocatoria quizás dentro de dos o de tres ¿vale? espero que te vuelva a decir Francisco que puede cambiar o lo pueden cambiar cuando quieras bueno esta es la convocatoria de Andalucía 2023 ¿vale? si yo por ejemplo me voy a Alvaremos ¿dónde podéis coger y sacar puntos? muy sencillo años de experiencia de docente previa si es vuestro caso ya lo conocéis porque ya sois profesores y si no lo sois pues aquí no podemos hacer mucho ¿dónde quiero centrarme? en esto puedes sacar experiencias puedes sacar puntos ¿dónde? en tu formación académica dependiendo de qué pues de tu expediente académico del título legal es decir de la carrera que hayas hecho ahí ya poco podemos hacer si tuviste más nota en tu expediente cuando antes se puntuaba hasta cuatro pues tendrás hasta un punto y medio y si tienes menos nota de un uno hasta un uno nueve un 0,5 ¿vale? así es un máximo de cinco puntos ¿por qué os hago hincapié en esto? porque puede ser también un buen año ¿para qué? para sacarse un máster oficial ¿de acuerdo? que tiene que ser un máster oficial que aquí os lo dice o una titulación de idiomas que tiene que ser un C1 o un C2 ¿de acuerdo? ¿bien? y el máster oficial nos lo dice aquí bueno por título de técnico superior en formación profesional si lo tenéis siempre y cuando no haya sido requisito para acceder a la carrera y aquí lo tengo ¿no? título oficial de máster si no es un título oficial de máster no os lo apunto ¿de acuerdo? luego ya pues tenéis otros cursos de formación permanente que lo hacen sindicatos alguna alguna academia de forma online ¿vale? que si queréis me podéis escribir un correo electrónico y os digo dónde ¿de acuerdo? yo no tengo relación con ninguna de ellas pero os puedo decir dónde coger y conseguir ¿de acuerdo? así que si queréis mejorar vos probaremos sí o sí idioma C1 C2 ¿de acuerdo? o incluso un máster oficial ¿de acuerdo? ¿sabes si el C Aptis puntúa? muy sencillo mire siempre viene todo la convocatoria pones Aptis ¿qué te puntúa? Ana el Aptis C del British Council del C1 ¿vale? Gloria te daban un punto por cada máster oficial ¿de acuerdo? en las oposiciones no hay límite de máster pero en el concurso de traslado sí ¿bien? más dudas que tengáis títulos de inglés hay que ir renovándolos que yo sepa en la convocatoria no indica nada de caducidad ¿vale? yo tengo el título de inglés del C1 ya desde hace bastantes años y a mí no me indicó nada quizás algunos títulos si te el título de tengo entendido que algunos títulos de inglés pueden tener una validez de varios años pero ya depende ¿por qué tienes el título del máster de prevención de riesgos laborales? pues muy buena pregunta José Gabriel os dije que iba a ser importante cuando yo oposité dije bueno ¿qué puedo hacer yo que me venga bien para coger y sacar puntos para la oposición? pues hice ese máster de prevención de riesgos laborales no voy a decir en qué universidad ni nada porque no quiero hacer publicidad de nadie tampoco me gusta hablar de nadie que no esté delante pero el motivo fue ese me saqué mi máster oficial lo hice me puntuó un puntito y me ayudó a sacarme la plaza ¿vale? y vosotros pues otra opción ya sea prevención de riesgos laborales el que sea no indica que tenga que tener relación ninguna ¿vale? en ningún lado con educación ¿vale? simplemente te están diciendo que sea título oficial de máster así que mientras en vuestro titulito ponga título oficial de máster es suficiente tengo un máster de yo que sé MBA de no, no sirve si no tienes título oficial de máster no te van a puntuar ¿vale? más dudas cosillas preguntillas que me habéis hecho creo que antes me habéis preguntado cuántas plazas se prevén para Madrid o de momento estamos en stand-by ¿de acuerdo? si queréis esas cosas más puntuales me podéis coger escribir y yo luego intento buscar y deciroslo si puedo contestar ¿vale? ¿alguna dudilla más? ¿cuándo más o menos se empieza la academia? se empieza en septiembre ¿de acuerdo? luego en verano tendremos una clase inicial donde os explicaré un poquito cuál es el ritmo de trabajo que tenéis pero este año empezaremos la semana del 2 al 8 si finalmente el sábado pues el sábado los 7 y si cambia de día que ya se avisará pues un día entre semana y ya os indicaremos cuándo ¿vale? ahora mismo de momento el día 7 ¿vale? ¿vale? venga más dudas quejas sugerencias que tengáis que me queráis comentar aunque penséis que pueden ser yo que sé bueno puede estar para hacer una tontería no tengo ningún problema en contestarlo porque como ya os digo yo en el año 2017 estaba opositando ¿qué radiodepositores hay en Andalucía más o menos? pues me resulta muy interesante esa pregunta normalmente vuestra especialidad la radio puede variar algunas veces desde 10 a 1 hasta incluso de 5 a 1 ¿vale? ha habido años que ha sido hasta de 5 a 1 vamos a hacer un ejemplo intermedio en clase y voy a decir cuál va a ser el perfil de los opositores vamos a suponer que son de 10 a 1 ¿vale? es decir es que solamente sacan 30 plazas y se van a presentar 300 mirad de estos 10 2, 3 no han hecho nada aunque se hayan matriculado van a ver el examen van a intentar hacer algo ya os puedo decir que no van a hacer nada suele pasar incluso alguna vez se van obligados otros 2, 3 han estudiado algo le han pasado la programación si tenéis vosotros una programación antigua a mí no me importa coger y revistárosla ¿de acuerdo? lo que sí os digo y es muy importante yo solamente corrijo una programación vosotros elegís el módulo yo la corrijo entera de arriba a abajo pero no corrijo dos no podéis cambiar de módulo de asignatura luego en el meta-brief si elegís un módulo tiene que ser ese con el que vayáis a estar todo el año ¿de acuerdo? bien lo que decía de esas 10 personas otras 2 o 3 van a hacer algo le han prestado la programación la tenían pero realmente no vale vosotros os vais a pelear realmente con 3 como mucho 4 personas ojo por una plaza vale a mí yo cuando me senté el día del examen de las oposiciones a escribir el tema siempre cuento la misma anécdota y es que me senté y miré al delante y dije tú no harás mejor que yo al del izquierdo tú tampoco al del exe tampoco digo una plaza es mía hoy y me la llevo yo tuve que hacer varias pruebas pero ese día yo estaba segurísimo de que la iba a conseguir y eso es lo que yo quiero que vosotros llegáis a hacer que estáis dentro de este grupo y de que finalmente consigáis una plaza vale nosotros no buscamos que estéis todo el año y finalmente vayáis al examen no buscamos que hagáis algo sino simplemente que de verdad os creáis que podéis coger y conseguir una plaza y se puede bien aquí hemos tenido un número uno que nunca han sido profesores y que se han presentado la primera vez a una oposición otro número uno que han estado en otras oposiciones porque por causa de la vida no se han terminado de coger y sacar los plazos pero la segunda sí se la han sacado bien pequeños puntos pero a eso venimos aquí ¿de acuerdo? así que una radio de oposiciones suele estar en torno a esto ¿vale? algunas veces más baja ¿vale? ocho incluso ha estado ha llegado a estar en cinco y algo pero ponerle la peor situación que puede ser de diez a uno y seguirá más o menos esa estructura ¿de acuerdo? ya vosotros decidís en qué escala queréis estar yo os aconsejería que estuviera ahí bien ¿más dudas? ¿preguntas? ¿qué me queréis hacer? ¿la presentación se puede descargar? no la presentación creo que no sé si os darán acceso a algún vídeo José Gabriel ¿vale? eso luego se lo tenéis que coger y preguntar a mis compañeros ¿vale? más cosas hola hola soy Luisa quería comentarle al chico ese que te ha preguntado cuando nos invitan a la sesión informativa sí que en el correo han juntado una presentación un dossier ¿no? sí o sea que lo puede ver en ese dossier viene lo que ha estado explicando más o menos ¿sabes? sí resumido no vaya a tener tal cual la presentación pero sí que vaya a tener por ejemplo una temporalización de cuándo van a ser los simulacros cómo van a ir distribuyendo los temas a lo largo del año etcétera etcétera Toni yo quería preguntarte bueno soy antigua alumna este año no he estado estuve en el 2023 lo que pasa es que yo me examen en Castilla y León pues era la primera vez el tema de la ofimática para mí supuso que me vine abajo porque aunque yo estudié empresarial y tal pero vamos que no entonces quería preguntarte porque vi por ahí por foro que sí que el examen del tema de la práctica fue bastante jodido ¿no? a ver a mí me ocurre lo siguiente yo siempre que empiezo a ver algún examen digo buf difícil luego lo veo y digo mira no es que son unas posiciones de nivel A1 vosotros sois unos privilegiados ¿vale? y llega un momento en el cual tenéis que coger y decir soy una persona que le están exigiendo porque luego también van a tener unos beneficios a mí se me dio el caso de un muchacho que se sacó la plaza en Andalucía y en Castilla-La Mancha en 2023 se pudo presentar tanto en Castilla-La Mancha porque el examen fue en sábado como en Andalucía y se sacó la plaza a la dosita eligió quedarse en Andalucía creo por cuestiones personales familiares entiendo ¿vale? ¿fue difícil en el 2023? no es que fuera difícil lo que ocurre es que alguna vez tendemos a coger y estudiarnos siempre las mismas cosas y cuando salen un poquito de normas pues parece complicado realmente cayeron ejercicios que nosotros vimos en clase como por ejemplo fue una prorata de IVA ¿vale? por ejemplo fueron nóminas con lo diré con con huelga EIT que ahí si es verdad que se puso interesante la cosa ese ejercicio para mí fue dificilillo la verdad de todas maneras este año lo vamos a hacer ahora en breve en clase y ¿qué más? y hubo por ahí también otro ejercicio común de estos de hacer varias cosillas pero que no hay nada imposible ¿vale? si la nómina es pues complicada pero nosotros lo vamos a hacer y la vamos a explicar este año también luego en cuanto a afimática pusieron dos ejercicios de Excel que para mí no fueron especialmente difíciles ¿vale? solamente había que estar tranquilos y pusieron un PowerPoint así que ¿caerá otra otro PowerPoint? pues no lo sé otro año que ha habido Access Word Excel Excel es el ejercicio estrella que suele coger y caer casi siempre ¿vale? pero ya os digo que dentro de todas las opciones que os hemos ido mostrando pues puede caer cualquier tipo de ejercicio ¿vale? nosotros vamos a intentar prepararlos todos siempre dándole más acentuación en aquellos que no más me interesa ¿vale? pues por ejemplo como Excel ¿vale? por probabilidad siempre suele caer más ese tipo de ejercicio más dudillas se resolverán todos los de Office ¿no? sí siempre se resuelve en gloria todos los que se envían además tú ya lo conoces ¿vale? los que caerán en el examen y los que vayamos poniendo sí, sí los del examen claro ¿vale? más cosas claro algunas veces también el día depende de cómo te pilles pero este y demás Ana yo no me encargo de nada yo me encargo de todo lo que es didáctica pedagogía eso me tiene a mí precios no tengo ni idea esas son mis compañeras las que tenéis que coger y hablar con ellas sí sé que hasta el 30 de junio tenéis creo que alguna promoción que ahorráis algo vale también si sois antiguo alumno o ahorráis algo pero no no te sé yo bastante tengo ya con llevar todo lo que es la corrección de unidades de programaciones preparación de clases etcétera ¿vale? en eso te ayudo todo lo que tú quieras a mi compañera que son súper amables y encantadoras cualquier cosa que necesitéis la tenéis disponible ah una cosa que se iba a decir cuando estáis con un profesor de gestión administrativa o con otra especialidad cuando tengáis un problema los 15 primeros minutos de cada de cada día por ejemplo si empecéis a las 9 hasta las 9 y cuarto 9 y media creo que no están disponibles porque hay que atender a la gente que está aquí presencialmente entonces si llamáis no van a poder atender a las 9 y cuarto llamáis y a partir de esa hora ya vais a poder coger vosotros y hablar con ellos ¿vale? no es que no quieran coger el teléfono es que no está disponible a ver así ¿vale? más sencillas que tengáis preguntas cosas que aclarar si queréis comentarme algo me la podéis coger y enviar por el correo como ya os he dicho ¿vale? ¿bien? vale pues si no tenéis ninguna duda más cerramos por hoy y bueno si queréis contarme algo mi correo este de aquí ¿vale? tonymarinsoto2 arroba gmail.com voy a comprobar que esté bien soy muy maniático de comprobar cosas lo siento no es que esté viendo el móvil sí ese es mi correo tonymarinsoto2 arroba gmail.com ¿vale? y si necesitáis que o escriba o os llame pues me ponéis vuestro teléfono y os llamo en un momentito ¿vale? ahora es buen momento para que os llame porque estaría un ratito con el coche así que si me escucháis con el coche y yo os llamo es por eso yo intento aprovechar todas las horas del día para hacerlas las más eficientes posibles ¿bien? ¿vale? pues solamente me queda por deciros una cosa sea la especialidad que escojáis que tengáis mucha suerte que esta es una profesión muy bonita y que pues nada que de verdad que sepáis que se puede conseguir que te puedes sacar la plaza y que te puedes dedicar a eso a enseñar a los alumnos y a las alumnas y y de alguna manera pues intentar sacar lo mejor de ellos y al final sacar lo mejor de ti es un proceso duro yo soy el primero que lo sé pero de verdad que estéis tranquilos que todo llega que la plaza llega que ese día pues quizás estéis tan cansados que no lo celebráis como nos ocurre o como nos ocurría mucho otros hacen una fiesta en su pueblo pero que de verdad que todo llega así que nada mucho ánimo que os fijéis una meta que la vaya a conseguir y poco a poco bien pues nada me despido de vosotros que tengáis buena tarde si necesitáis contactar conmigo ahí tenéis mi correo incluso desde la academia me pueden decir que os llame y nada más que muchas gracias por haber estado con nosotros ¿de acuerdo? venga pues hasta luego adiós gracias